Estas son 5 cosas que no sabías sobre la memoria humana. 5. Pasar por una puerta genera lapsos en la memoria. Ya sea para entrar o salir, el hecho de pasar por una puerta puede hacer que olvides algo. ¿Por qué? Un experimento llevado a cabo en la Universidad de Notre Dame consistía en juntar un grupo de estudiantes y hacerlo circular por diferentes habitaciones, donde debían seleccionar diferentes objetos. No se podían repetir. El resultado arrojó que una gran parte de los sujetos comenzó a olvidar su elección una vez pasó por la puerta que ingresaba al siguiente espacio. Aparentemente, nuestro cerebro está sugestionado a organizar la información acorde al espacio físico y el pasaje por la puerta lo asimila como un cambio de escena. 4. Las mujeres recuerdan mejor, Si alguna vez querés que tu novia, amiga, esposa o madre recuerde algo en particular, hay que seguir el consejo de los estudiantes de la Universidad de Aberdeen. Estos muchachos demostraron en un estudio que el cerebro femenino es más propenso a recordar palabras emitidas por hombres en tonos graves o bajos. 3. En algunas personas, el sexo puede borrar la memoria temporalmente. La afección se llama amnesia global transitoria y consiste en no poder recordar el día anterior durante unas pocas horas. No se trata de una enfermedad grave. De hecho, diversos estudios han demostrado que pacientes con esta sintomatología no poseen ni daños en el cerebro ni otros efectos colaterales. Y aunque no existe un consenso sobre cuál puede ser la causa de este fenómeno, muchos médicos han reportado casos de pacientes que afirman haberlo sufrido luego de la actividad sexual. 2. Las lesiones cerebrales pueden generar olvidos. Al igual que sucede en las películas, una lesión en el hipocampo cerebral puede derivar en amnesia. Además, puede suceder que un sujeto accidentado pierda la capacidad de formar nuevos recuerdos aunque estén sucediendo en el momento. A este fenómeno se le conoce como amnesia retrograda. Y número 1. El cerebro está programado para borrar la infancia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tenés tan pocos recuerdos de tu época preescolar? La imposibilidad de recordar nuestra vida antes de los 3 o 4 años se denomina amnesia infantil. Esta incapacidad para almacenar recuerdos a largo plazo se debe a nuestro precario dominio del lenguaje verbal a edades tempranas. Las palabras generan conceptos, los conceptos son abstracciones y las abstracciones son la materia prima de la memoria a largo plazo.